regresamos con la vídeo reacción ya te vamos a hacer una vídeo reacción nada más y nada menos haciendo un triple tazo de comerciales que se creyeron ustedes que no nos es de tripleta su comercial pues lo vamos a hacer pero en esta ocasión le vamos a hacer a forma de vídeo reacción un triple tazo de comerciales a la cerveza de drama light se vamos a presentar una vídeo reacción del triple tazo nítido así que vamos a darle con todo triple tazo de comerciales y este es el primer anuncio este anuncio fue hecho en el año 2013 oxígeno pero si la empresa oxígeno creo que tuvo que ver con todo esto y este es en la piscina donde un grupo de tipo dice un grupo de jóvenes adultos entre comillas ellos te se siente como que algo no está funcionando algo no está cuajando y veremos en que todo esto se desenvuelve vamos a ver nada más y nada menos este primer anuncio ahí va qué piscina eso fue un riso pero no de esos risos de allá de santos domingo que es el abrazo vamos a poner la conversación de nuevo para que lo vamos a poner para estar la conversación otra vez vamos a poner las conversaciones un ipad un ipod señores en esta época este anuncio es del 2013 señores del 2003 pero lo puede ser 10 años atrás y estamos en el 2023 mira esto mira todo el mundo bailando todo el mundo que quiero grabar señores pero ahí nada más lo que yo veo son gente ya tú sabes ok ese es el primer anuncio este verano a los nítidos ese fue una promoción del año 2013 hazlo nítido este verano a propósito que estamos esto se está grabando justo al principio en el pico al principio del verano a mí me da risa porque yo tuve que retroceder para atrás para que escuchen la fuña conversación esa adiós pero ven acá tú sabes que ellos están tratando como de imitar a la presidente en ese entonces que estaba con su verano presidente entonces a la presidenta con su verano presidente pues ahora no toca a nosotros hacer nuestro no vamos a hacerlo todo nítido ustedes saben competencia que se imagina que bravo y presidente y van a ser hoy en día de la misma compañía eso son cosas de la vida ironía de la compañía de la vida vamos a ver el siguiente anuncio señor y porque esta gente siempre termina haciendo lo mismo y porque no hacemos algo más nítido vamos a retroceder esto para atrás vamos al suceder para atrás o sea yo quiero que ustedes vean lo que es la tecnología burro tú 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 porque todos ellos quieren hacer de curaza entonces ellos quieren bajar por toda esa comida para hacer esos señores muy arreglado eso hay que saber ya tú sabes y deslizarse así como si nada entonces ellos hacen eso y ahora se tiran ellos pero tú sabes que esos son los tígeres que hicieron para demostrar que son los pros y la vaina pero es porque ellos saben eso no todo el mundo que les sale bien eso eso dice para llamar la atención para que diga eso mira eso mira eso mira eso mira todo el mundo respeto una cosa yo tengo de para atrás espera que no me vuelve para atrás espera que no veo para esto una vídeo reacción también vamos por ok explíqueme eso eso que esto que es de por pío que es esto para mirar estaban todos ellos miraban hasta la playa pero no sabéis en un resort me parece que eso fue grabado en la en las salinas por allá por vanil no sé las dunas de vanil o en azua uno de esos sitios de esos lugares al final ellos se rebalaron pero esos son unos babosos porque ellos se cayeron fue cuando llegaron allá así cualquier así cualquiera señora es para ver a beber drama live hay mucha gente de sólo bueno de salir en solamente ahí en esos anuncios lo que veo son modelistas lo que yo veo ahí hazlo a tu manejo al nervio mi hermano con el cuerpo deformado que malo es ahora hace un anuncio donde por lo menos pongan a poder por lo menos poner gente gordita gente así señor inquieta y este relajo señores ok este anuncio fue hecho en el año 2013 también o sea de la misma campaña de la misma línea creo que oxígeno producción tiene que ver con él fue la casa publicitaria y creo que al chilope tuvo que ver con eso sin más no recuerdo ok estaría todo el mundo bailando hoy ok lo siguiente va a ser esto es una promoción este todavía mucho más antiguo este esta es una promoción cuando se lanzó la cerveza bramalai en el 2008 2008 2007 cuando yo lo lanzaron decidieron tú sabes cómo crear una campaña publicitaria para atraer al público a que participe en un concurso en donde yo hice como tú como es tu verano dignitivo vamos a ver de cómo se trataba ese momento y eso fue en el 2008 vamos a ver ahí va suelda cuál es tu versión del verano bramalai bramalai es joven como tú y ahora te invita a vivir un verano a tu manera un verano más de esos tres los tres los tres personas que están aquí me imagino yo que ustedes saben quiénes son ellos esa página de nitido puntocom oye esa vaina un supera de verdad de verdad que no yo voy a volver para atrás quien donde hay todos son del 2008 para que ustedes vean que ese anuncio del 2008 para que lo sepa para que lo sepa con quien donde hay fotos son del 2008 y la página nítido puntocom punto 2 dejo yo no creo que ese sitio es porque si está puede que no tú puedes tratarlo a ver cómo te va vamos a ver vamos te puedes ir con tres panas al festival más grande de electrónica en argentina eso fue un concierto en puerto rico no no en argentina ese es el concierto de puerto rico ya lo sabes para que alguien que llegue a la mala y gana brama 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 epa señores esas son de las cosas señores que uno puede apreciar de los comerciales de brama light debo reconocer la la línea gráfica tuvo muy interesante estamos hablando de hace diez y ideal del dos mil ocho mucho más años atrás era un mundo totalmente diferente a lo que hoy en día es lo único que yo veo que ustedes saben que siempre hace ha usado la temática de los mercadólogos de bucal muchachos, muchachas muchachones de cuerpo atractivo mujeres atractivas, bellísimas para vender esas cervezas y eso no solamente lo ha hecho Brahma también lo ha hecho la cerveza presidente es una crítica que yo le digo, porque tú tienes que dirigirte a todo el público, pero a men, ellos piensan que el único público que consume cerveza es el público de 16 a 21 años aparentemente, lo demás del 21, de 21 para arriba que se vaya para el carajo pero no importa, esa es la temática así que funciona los publicistas los publicistas nada más quieren poner carita bonita, cuerpo bonito cosa bonita, porque eso es lo que supuestamente vende por eso es que hoy en día en la actualidad, en el 2023 los comerciales se están desapareciendo y porque la gente ya no cree mucho en esos anuncios, porque los anuncios le ponen una imagen muy ficticia muy falsa para vender un producto pero entendemos por qué lo están haciendo porque el objetivo de ellos es sencillamente tratar de impresionar yo no estoy diciendo que el comercial está mal yo simplemente estoy diciendo que no estuvo solamente enfocado hacia un público y se encasillaron en un solo tipo de público porque por la forma que ustedes lo están viendo y además se les nota se les nota en eso comercial él se denota rápidamente que la mayoría de esos comerciales trataban de copiar a su competencia quien en ese entonces era la presidente y la presidente pero amén ya hoy en día cada quien forma parte del mismo corral porque la presidente y la brama y la brama ahora son todito junto bajo el mismo la misma empresa así que ya hoy en día eso no tiene sentido pero qué bueno que nosotros revivimos en forma de tripletazo de comerciales nosotros revivimos estos tres anuncios dos del 2013 y uno del 2008 quiero que me pongas abajo en los comentarios qué tú piensas acerca de estos comerciales y participarte en esa promoción del 2008 o en otra promoción que hizo Gramalai que tú piensas de Gramalai todavía se sigue vendiendo a Gramalai con la misma fuerza que hoy que antes se vendía cuál fue tu experiencia dime lo tuviste nítido cuando estuvo cuando estuvo el 2018 o el 2008 el 2013 el 2008 pómerlo en los comentarios y nos seguiremos viendo en el siguiente video de aquí de tu canal de YouTube de Juan Cárdenas con otra video reacción y esta vez tu invitada como invitado el tripletazo de comerciales de Juan Cárdenas